Esto se llama Recordando Valientes A la final de guitarra Se me vino al pensamiento De componer estos versos Para cantarlos al viento Viejas calles de mi pueblo Testías de tanta muerte Inspiración de corridos Para recordar valientes Aquellos valientes Solo las cruces Como mi sangre es de Azteca Mi tierra es México entero Por el sol Donde me paro Son las calles de mi pueblo Viejas calles de mi pueblo Testías de tantas muertes Para llorar a un amigo Para recordar valientes Y aquellos valientes Que no se quedan Solo las cruces Y corridos por las calles Y viudas abandonadas Ahí quedó una canción Muy bonita Un correote bien bonito Ahí estuvo Y aquí está la canción Y aquí está la canción Y aquí está la canción